Esa es la banda puta de sin bandera, la que dejó los trazos en la tendera, la que detiene que va a lo bajo a bajo, la que con el cabote se lo robando, con el bote y lado. Esa es la banda puta de sin bandera, la que dejó los trazos en la tendera, la que detiene que va a lo bajo a bajo.